Lo primero es que los pollitos siempre estén caídos, debajo de las cumbas de su mami, ¿verdad? Y el comienzo del de con la mamá lo mantenemos en estos encubos de los actos sociales. Esto es donde mantenemos en la hora propia. Y adivinen cuánto tiempo, ¿cuánto se demora para nacer? Dos meses. ¿Un año? ¿No, tres meses? No, solamente son días, nada más. No, solamente son días, nada más. Nace pollitos. Ahora, ¿no podemos saber si es gallo o gallina? No.